Muy buenas seguidores, hoy es un día muy especial porque os traigo el unboxing de la figura de Gerard de Rivia de The Witcher 3. Una figura que hace mucho tiempo que deseaba conseguir y que está realizada al detalle. Vayamos con el vídeo del unboxing. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Gracias.